Los radianes son la unidad de los ángulos en el sistema internacional y decimos que un radian es el ángulo que se forma en una circunferencia de manera que el arco que abarca ese ángulo es igual de largo que el radio de la circunferencia, es decir, y nos miramos la circunferencia, si yo midiera el radio de esta circunferencia mediría la misma longitud que este arco de aquí y este ángulo que se forma decimos que es un radian, que se pone rad. La equivalencia con grados la tenemos aquí al lado, 90 grados son pi partido 2 radians, 180 son pi radianes y 360 grados son 2 pi radianes. ¿Por qué es esto? Sobre todo las importantes son la de 180 y 360. ¿Por qué decimos que es pi radianes? Si nosotros cogemos esta longitud del arco y lo volviéramos a poner, nos llegaría por ejemplo por aquí y si lo vuelvo a poner me llegaría por aquí. Fijaros que si yo estiro la línea de la circunferencia para hacerla recta me quedaría a esta altura más o menos, son 180 grados porque es un ángulo plano. Fijaros que como hemos marcado los arcos tenemos aquí dos radianes, tres radianes y los 180 grados son tres radianes y un poco más, que es lo que corresponde a pi. Pi son 3,14 pues son los tres radianes y este poco más lo que hace la equivalencia de 180 grados con pi radianes. Por eso normalmente lo representamos con esta otra circunferencia que tenemos a la derecha, de manera que 90 grados son pi partido 2, 180 grados son pi radianes, 270 grados son 3 pi partido 2 y 360 grados, la vuelta entera, son 2 pi radianes. Entonces para hacer los cambios de unidad de grados a radianes o al revés, de radianes a grados, utilizaremos factores de conversión y alguna de estas igualdades, normalmente la más sencilla es la de 180 grados. Para hacerlo, si queremos pasar 50 grados a radianes, lo primero que haremos será apuntar los 50 grados y ponemos el factor de conversión y aquí ponemos esta igualdad, 180 grados y pi radianes. Recordad que como aquí tenemos los grados, los 180 los tenemos que poner abajo y arriba pi radianes, de manera que como hay grados arriba y grados abajo se me anulan, me queda unidad radianes y multiplico 50 por pi y lo divido por 180 y me da que son 0,87 radianes. Por lo tanto, 50 grados son 0,87 radianes. Con el 160 lo mismo, 160 grados por, y aquí pongo la misma igualdad como igualdad, como antes, como aquí hay grados, pongo grados abajo, 180 y arriba pi radianes. Multiplico 160 por pi y divido entre 180 y esto me dan 2,79 radianes. Fijaros que el ángulo de 160 más o menos sería algo así, un poquito más abierto. Si lo pusiéramos aquí en la circunferencia de arriba nos quedaría por esta altura, por lo tanto no llegaría a ser 3 radianes sino que sería 2, lo que nos ha dado, 79, porque quedaría más o menos por esta altura de aquí sin llegar al 3. Y por último, para pasar 1,5 radianes a grado, lo que hacemos es poner 1,5 rad y ahora en el factor de conversión, como aquí tenemos radianes, aquí al poner la igualdad ponemos los radianes abajo, por lo tanto pi radianes y arriba los grados, 180. Tacho la unidad que está repetida, radian arriba y radian abajo y multiplico 1,5 por 180 dividido entre pi y son 85,94 grados. Fijaros que el 1,5 estaría por aquí, no llega a los 90, sino que se quedaría un poco por debajo en los 85,94 grados. Y de esta forma podemos relacionar los grados con los radianes.